Más región, hacia un nuevo modelo de Estado. Han sido las regiones administrativas y de planificación, las RAPS, las que se han consolidado como la iniciativa más idónea para generar desarrollo regional de alto impacto, desarrollo eficiente, desarrollo efectivo, que permita satisfacer las necesidades, las demandas y afrontar de manera colectiva y compartida las problemáticas que superan los límites político-administrativos. Hoy este foro nos invita no solamente a debatir, sino también a reflexionar, como lo hemos visto, alrededor de un nuevo modelo de Estado, uno en el que seamos partícipes de un momento muy importante del desarrollo de los llanos en Colombia, que va a permitir seguir viendo a Colombia, a la nuestra, como un país de regiones. Es por eso que teniendo en cuenta el avance y el fortalecimiento de la RAPS y el respaldo que le otorga la Ley de Regiones, los gobernadores de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, hoy manifiestan su compromiso de trabajar en la constitución de la RAPS, Orinoquía RAPS, con el propósito de promover el desarrollo regional y de unir los esfuerzos en proyectos estratégicos que beneficien a las zonas que componen esta región tan poderosa y tan rica de nuestro país. RAPS, así es como se llama, y quiero invitar entonces a los gobernadores de esta región del país para que suban a la firma del acuerdo de voluntades de la nueva RAPS, que va a marcar un hito en el desarrollo de los departamentos, ojo a eso, basado en la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conectividad, el desarrollo de la Rey de Transporte Multimodal, el desarrollo agropecuario y pesquero sostenible, el turismo sostenible, la protección del patrimonio, la identidad cultural, el desarrollo minero energético, el desarrollo fronterizo, el fortalecimiento institucional, la gobernanza territorial y el fomento del emprendimiento y la competitividad. gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, gobernador del Casanare, José Alirio Barrera, gobernadora del Meta, Marcela Amaya, gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez. Y mientras firman, les quiero contar una noticia que personalmente me ha alegrado un montón, y es que el informe que saca hoy el IDEAM sobre deforestación en Colombia, dice que el año anterior el país perdió 197.152 hectáreas de bosque y de zonas como consecuencia de la deforestación. Eso es un montón porque eso es dos veces Bogotá, pero es mucho menos de lo que perdió en el 2017, que fueron 219.000 hectáreas, y muchas de esas hectáreas están allí, en esa zona, en los llanos. Por eso me alegra profundamente poderles dar esta noticia. Dice el acuerdo de voluntad lo siguiente, la iniciativa de los departamentos de unirse en la región administrativa y de planificación territorial surge con el fin de aunar recursos técnicos, organizacionales, humanos, financieros, entre otros, para atender propósitos comunes de desarrollo estratégico y específico. Esta RAP se proyecta de manera conjunta para la integración y la consolidación regional de los llanos colombianos como un territorio de biodiversidad natural, cultural, competitivo, resiliente e innovador. Esta asociatividad tiene como finalidad el trabajo de estrategias conjuntas en un espacio geográfico determinado y permite abordar la planificación y gestión estratégica en ámbitos supradepartamentales o regionales. La RAP Llanos busca mejorar las condiciones de vida de la población y permitirá fortalecer el desarrollo en el territorio a través de la ejecuación de proyectos estratégicos de desarrollo, logrando una mayor eficiencia en la inversión pública. La RAP Llanos tiene como finalidad principal contribuir al cierre de brechas socioeconómicas de la población a través de los siguientes ejes. Conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Conectividad y desarrollo de la red de transporte multimodal. Desarrollo agropecuario y pesquero sostenible. Turismo sostenible. Protección del patrimonio y la identidad cultural. Desarrollo minero energético. Desarrollo fronterizo. Fortalecimiento institucional y de la gobernanza territorial. Fomento del emprendimiento y de la competitividad. Con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos se continuará el desarrollo de las estrategias de trabajo conjuntas con los departamentos con el fin de lograr la constitución de la RAP Llanos. Adelante, Gobernador. Vamos a tener palabras de José Alivio Barrera, el Gobernador del Casanare. Muy buenas tardes a todos. Tarde ya. Le agradezco a Dios en primer lugar esta gran oportunidad y la oportunidad que me ha dado de estar al frente del departamento de Casanare. Un saludo muy especial a todos los asistentes, especialmente a mis compañeros gobernadores y a la Federación de Departamentos. Gracias por la organización de este evento y por su invitación. Hoy estamos dando un gran paso, pienso yo, hacia la independencia como región. Una promesa que hacían todos los candidatos a la presidencia de la República, pero que ninguno lo había cumplido. Hoy tenemos que agradecerle al presidente Duque, que es un señor presidente, un hombre de palabra que le está cumpliendo a las regiones y estamos dando ese gran paso. No es justo que regiones como la región Llanos, que le aportan la mayor cantidad de recursos por temas petroleros al país, el Meta, Casanare, Arauca, los mayores productores de petróleo y de gas, y nos hayan tenido tan olvidados en épocas anteriores. No es justo que un departamento como el Meta se le venga un derrumbe en una carretera y quede incomunicado con el interior del país. Que a un departamento como el Casanare se le caiga un puente y quede incomunicado con el interior del país. Que un departamento como Arauca no tenga sino una sola vía para la salida también hacia el interior del país. Y que un departamento como el Bichada prácticamente esté completamente abandonado y sin vías de acceso. Esto que hoy estamos haciendo nos abre la gran posibilidad de ser parte, no solamente de las líneas de la historia de la patria, que desde épocas memorables hemos sido los protagonistas, sino que también hagamos parte de las líneas del Plan de Desarrollo y del Presupuesto Nacional. Si es de que en nombre de los departamentos de la región Llanos, un agradecimiento profundo al Gobierno Nacional, al Presidente Duque, a su equipo de gobierno, a la Federación de Departamentos y al Gobernador Verano de la Rosa, que nos ayudó a impulsar esta importante Ley de Regiones. A todos ustedes, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gobernadora del Meta, Marcela Maya. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Hoy es un gran paso el que estamos dando nosotros, los gobernadores de la región Llanos, donde hoy unimos nuestros esfuerzos para poder seguir trabajando por el desarrollo de esta gran región. Representamos el 75% del petróleo del país. Hoy, gracias a nosotros, el país tiene el 80% de las regalías para hacer inversión y desarrollo. Hoy representamos también nosotros la seguridad alimentaria del centro del país en un 70%. Y por eso hoy, que hace 200 años, fueron 14 lanceros que en la tierra de Boyacá dieron la libertad a Colombia. Hoy nosotros, como gobernadores, terminamos nuestro periodo precisamente firmando este acuerdo de voluntades a la Federación de Departamentos. Muchísimas gracias por el apoyo. A mis compañeros de Arauca, del Bichada y de Casanare, gracias por el esfuerzo y este cierre con broche de oro de nuestras administraciones. Hoy les hablamos de una región, región que está incomunicada, una región que está dividida. Hoy Colombia está dividida en dos. Estos cuatro departamentos y tres más que representamos la región del llano, como se tiene administrativamente denominada, tenemos que decirles que necesitamos la solidaridad y el acompañamiento de Colombia, porque hoy necesitamos ese apoyo. Y por eso le pedimos a usted, doctor Carlos Holmes Trujillo, el presidente ha estado muy atento de nuestra situación, pero cada día empeora más. Necesitamos seguir trabajando y por eso hoy la conformación de la región Llanos es una nueva esperanza para nuestra gente. De verdad, muchísimas gracias y Eduardo, gracias por ese esfuerzo, gracias por la ley Verano. Muchas gracias a todos. Gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez. Buenas tardes para todos. Lo que decía mi colega Marcela y el colega Lirio es un día histórico para estos departamentos. Departamentos que por la historia han sido olvidados, y hay que decir aquí la realidad, colegas y doctor Carlos, porque es como ustedes pueden ver hoy, lo de la vía a Villavicencio, con el interior del país, que afecta a todos los departamentos. Aquí el periodista Juan Gosaíl se olvidó de nosotros decir que somos berracos y pujantes los llaneros, colegas llaneros. Nombró a todas las regiones, menos al llano. Y así siempre nos mantienen olvidados. Hay que decir la verdad. El departamento del Bichada siempre es en la lista el último y siempre así lo trata el señor presidente en la visita que tuvo hace 15 días. Esperamos que los últimos vamos a ser los primeros, si Dios lo permite. Gracias al gobernador Verano y gracias a usted, doctor Camargo, porque esta ley beneficia a nuestra región. Gracias, colegas. Dios me los bendiga. Gobernador Ricardo Alvarado, de Arauca. Yo creo que esto no se trata con la ley de regiones, entre esa vieja lucha, entre el centralismo, sino reconocer algo que hoy se manifestó en este foro. Colombia es un país diverso. Y nosotros en la diversidad y la única forma y la única posibilidad de acercar, inclusive, no de regiones, sino que a veces en sus regiones, dentro de las mismas regiones. Las potencialidades endógenas que tienen cada uno de nuestros territorios solo es posible que emerjan, solo es posible que permitan desarrollarla en la medida en que nosotros podamos liderar el proceso de la conformación de esta región. Arauca hoy se siente complacida y ustedes lo saben perfectamente que esto también es el viejo sueño. Pero también hay que entender, colegas gobernadores, los intereses van mucho más allá de tratar de unir departamentos. Aquí hay necesidad de conformar intereses que van mucho más allá. La marginal de la selva tiene que ser el sueño que tarde o temprano, hoy Bolívar hace 200 años lo manifestaba. No es el desarrollo exclusivamente por los Andes, es el desarrollo a través del pie de monte que comunique, es el sueño del Pacífico con allá, con el Atlántico y especialmente con Venezuela. A nombre de mi territorio, a nombre de Arauca, pero principalmente a nombre de la tierra olvidada, a nombre de cada campesino que vive allá y que tiene el primer productor de plátano, el segundo de cacao y principalmente de una frontera que ha sido muy golpeada, a nombre de ellos, colegas, este es el único camino posible, la integración regional. Los llaneros, hace 200 años, nos atrevimos a decir que éramos un pueblo libre. Hoy lo estamos ratificando con este acto. Dios los guarde. más región hacia un nuevo modelo de Estado.